Música Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El Señor está en con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tú eres el camino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, tú eres la vida. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú eres la verdad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todoroso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios Todoroso, Señor, crees aquí. Tiene piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú eres como Jesucristo. Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Dios Padre, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor es tu Cristo, tu Hijo, que vive reina contigo, la humildad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El primer libro de los reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se aportó contigo con alta, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor, y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono de mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible encontrarlo. Por eso, te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sagio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar con ti. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuelo, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contempo. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos también. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura en el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lápido lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece al reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la saquen a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al urno encendido. Allí se hará el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces, él les dijo, por eso, todo escriba en su ruido que las cosas del reino de los cielos es semejante al Padre de la familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quieres? Es una buena pregunta. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la cosa o la persona o el lugar o la circunstancia que usted quería más que todo? En otras palabras, ¿dónde está su corazón? Pueden decir, Padre, mi corazón está aquí dentro de mi pecho. Él está bum, 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 siempre. Sí, es la verdad. Pero no estoy refiriendo al corazón del cuerpo humano. Yo estoy refiriendo al lugar en la profundez de nuestra alma. Y que estamos solos cuando no hay nadie alrededor de nosotros, cuando no necesitamos hacer una impresión bonita a nadie. El lugar donde estamos y quién, dónde estamos y dónde somos. Dios pedía a Salomón esta pregunta. Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¡Wow! Si el Señor pasaba a ti para decirle, ¿eh, qué quieres? Tal vez va a decir, bueno, salud, dinero, paz, amor, salvación. Cada quien tiene su respuesta. La respuesta de Salomón era, sabiduría. Es algo muy importante para mi bien. Porque cuando pedimos esto, tenemos todo. Pero debemos utilizar este regalo. Este don. Un don que recibimos desde nuestra bautismo y conformación. Uno de los regalos del Espíritu Santo es sabiduría. Y tenemos la garantía que nosotros hemos recibido la capacidad para crecer en esta cosa. Pero sabemos bien que no siempre utilizamos este regalo. A veces por flojera. A veces por ignorancia que es normal, que nos amemos. Y en otros momentos, utilizamos bien. En el Evangelio, también, la pregunta es, ¿qué quieres? El comerciante quería esta perla muy valiosa. Que él se venda todo. Todo lo que tiene. Para comprar esta perla. Y también el Señor se compra en este campo. Con todo lo que es el tesoro. Él lo compra. Jesús decía que el reino de Dios es como eso. Es como alguien que ha escondido el tesoro. Y Él dio todo por este tesoro. Permíteme para ofrecerme de su regreso. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es la perla? Me parece, con seguridad, una manera para interpretar esta parábola. Es tú. Es tú. Es tú. Es tú. Y yo. Somos la perla del gran precio. Y el Señor. Jesús. Él sacrificaba todo. Por nosotros. Él se muere por nosotros. Porque Él tenía un amor profundo. Que Dios quería salvarnos. Él quería rescatarnos del pecado original. Que Él quería darnos la libertad de los pecados. Él quería darnos la libertad. Para vivir. Y también para nosotros. Para abrazar el tesoro más grande de todo. Él. Y su voluntad. Y para amar a los demás. Pero sabemos bien que. Sí, tenemos este regalo. Y a veces sabemos. Pero de vez en cuando. No vivimos. De vez en cuando. No respetamos. La. El tesoro que estamos. Pero Dios. Siempre nos respeta. Siempre Él está buscando por nosotros. Y Él está invitando a toda la gente. Todo el mundo. Para estar en parte de esta comunidad. Sin excepción. La sola cosa que podemos hacer. Es para rechazarlo. Por nuestro mismo deseo. Por nuestra misma. Decisión. Hoy. El obispo. Ha dado nosotros el permiso. Para celebrar. La fiesta. Del padre Stanley Rothen. Me parece. Que todo el mundo ha escuchado de él. Él era. Si los que no saben. Él era. Un sacerdote. Del parque diócesis. De Ocromasí. Muy secrita de aquí. Él nació en la eslava. El pueblito de Ocarchi. Ocroma. No más que seis horas. De aquí o menos. Mucho menos. Él. No tenía una buena experiencia. En el seminario. Él pasaba. Por el seminario. En San Antonio. En San Antonio. Pero este pobrecito. No se puede aprender latín. Estaba difícil por él. Saben que latín es tan difícil por todo el mundo. Pero él. Y su obispo. Puede. Y los. Los. Directores del seminario. Se excusaban. Porque él no puede aprender. En esos días. De la misma formación. El conocimiento de la vida. Era el mero mero. Pero él. Su obispo. Decía. Mijo. Puede pasar por otro seminario. Mount St. Mary's. En Inlisport, Maryland. Para estudiar. Y él. Hace muy bien allá. Y después de su moderación. Y después de algunos tiempos. Él se fue. Para ser. Misionero. Para. Servir. En la parroquia. Que está. Ayudando. A la que Dios. Hice usted. Ciudad de Rojoma. Allá. En Guatemala. Santiago. Atengla. Y él. Quien no puede aprender. El idioma. Del latín. Aprendió muy rápido. El idioma. De la gente. De nativos. De las indígenas. Y él. Empezaba. Escribiendo. Su. Idioma. Y aprendiendo. El idioma. Y practicando. En su idioma. ¿Por qué? Porque él. Se encuentra. La perra. Preciosa. Porque él. Sabía. Que en esta gente. Quien era rechazado. En esta gente. Pobre. En esta gente. Con fe. Grandotísimo. Él. Había. Encontrado. Jesucristo. Como nosotros. Hermanos. Estamos invitando. Para. Encontrar. Jesús. En nuestra vida. Y nuestra vida. Este tesoro. Precioso. Bueno. Porque. Estaba. Ayudando. A los más pobres. La gente. Sencilla. A los indígenas. Estaba. Un grupo. De gente. De poder. Los. Meros. Meros. Del. Del. País. De Guatemala. Ellos. Ellos. No les gusta. Que él. Está. Enseñando. La gente. Creciendo. La confianza. De la gente. Y ellos. En este tiempo. Los latinos. Los poderosos. Con sangre. Más puro. Espanol. Estaban. Enojados. Ellos. Han puesto. Su nombre. En una lista. De las personas. Que van a matar. Y él. Regresaba. A su país. Aquí. En la clama. Y su arzobispo. Arzobispo. Dice. No. Padre. No regresan allá. Ellos. Quieren matarte. Él. Decía. Yo sé. Yo tengo miedo. Pero. Un pastor. No se puede. Correr. Porque. Él. Se encontraba. La perla. De precio. Grandote. Este campo. Como un tesoro. Y él. Rezaba. Su. Su lugar. Su parroquia. Su gente. Y muy rápido. Los asesinos. Ven. Bien. Y le mataban. Pero. La gente. Su parroquia. Amos. Ha visto. En su amor. No ha molido. El amor. El amor de Cristo. Y desde. Este momento. No había. Ningún vocación. Sacerdotal. De esta. Provoquia. Pero ahora. Son muchos. Sacerdotes. Nativos. Un pueblito. Con fe. Grandotísimo. Porque en esta circunstancia. La semilla. De la fe. Estaba. La. Sangre. Del martín. Hermanos. 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 Es una pregunta. Que. Que. Pidió. Este padre. Están. Lóder. El diablo. Es una pregunta. Que. Pidió. Los discípulos. La iglesia. Primitiva. Y también. Una pregunta. Que Dios. Pedía. Salomón. Y también. El Señor. Está viendo. Pidiendo. A nosotros. Preguntando. A nosotros. Que. Quienes. Ponemos. De bien. Por favor. Creo. En solo Dios. Padre. Todo. Podemos. Creador. En el cielo. En la tierra. De todo. Lo visible. Lo visible. Creo. En solo. Señor. En Cristo. Hijo. Único. De Dios. Nacido. Del Padre. Antes. De todos. Los. Siglos. Dios. De Dios. Su luz. De luz. Dios. De 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 Dios. Amén. Amén. Esforzándonos por llevar una vida que sea testimonio del reino de Dios, presentamos nuestras oraciones y peticiones al Padre. Por la Iglesia de Cristo y todos los que viven en ella, roguemos al Señor. Por nuestros servidores públicos, nacionales y locales, y por quienes nos ayudan en su gobierno, para que Dios les conceda sacudiría, corazones que entiendan, roguemos al Señor. Por quienes hacen el luto por un ser querido que murió por los efectos del coronavirus, para que Dios los consuele, roguemos al Señor. Por un fin de esta pandemia de COVID-19, roguemos al Señor. Por todos los feligreses de nuestra parroquia, por quienes esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Por quienes están enfermos, para que el consuelo salvador de Cristo los toque y les consuele, especial por su edad, Marco Antonio Serrano, Guadalupe Laguna, y todos los que están en la lista del bolotín, roguemos al Señor. Por los más, por las almas de los fieles y juntos, para que sean bienvenidos en el Reino Celestial, roguemos al Señor. Por cualquier intención, en lo más profundo de nuestros corazones, que Dios nos brinde esperanza y claridad. Proguemos al Señor. Padre Celestial, escucha estas oraciones que te presentamos. Le respóndelas de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo, Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Cuánto me he recibido? Todo tú me lo has dado Es tuyo, mío En cuanto el piso has cumplido Te lo encuentras, Señor Romano Perdíselo Tomiéndelos en el cuerpo y sangre de Jesús Tomalo Alimentado Al pueblo que tú cobraste Con la sangre de Jesús Al moriré por nosotros Todo será tú Oren hermanos, para que este sacrificio humilde de ustedes se agradezca a Dios Padre todo tu rostro Recibe, Señor, los dones que por tu felicidad te presentamos Para que por el poder de tu gracia Para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifican toda nuestra vida Y nos conduzcan a la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Con su espíritu Levantemos el corazón Con su espíritu Demos gracias al Señor nuestro Dios Es susto y necesario En verdad es susto y necesario Es nuestro de leer esa pasión Darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Con Cristo Señor nuestro Quien por su misterio pascual Realizó la obra maravillosa De llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte Al honor de ser estirpe elegida Sacerdocio real Nación consagrada Pueblo de tu propiedad Para que traslados por ti de las nieblas a tu luz admirable Conclamemos ante el mundo tus maravillas Por eso con los ángeles y los ángeles Con los foros y dominaciones Y con todos los foros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo, santo en el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios en las culturas Gloria a Dios en tierra, tierra Paz y amor entre los hombres Gloria a Dios en las culturas Gloria a Dios en las culturas Santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo, santo en el cielo Santo es el Señor Santo eres el Señor Padre, corazón te alaba Todas tus criaturas Ya que Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca tu honor Sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta El ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Cristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias de bendijo Lo partió y los dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Sangre de alianza nueve y eterna Que será entregada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto Ignoración mía Esa es la sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Y su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias De sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Que reconocen en ella y la víctima Con cuya emulación Quisiste devolvernos tu amistad Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que conocemos de tu heredad Junto con tus elegidos María la Virgen Madre de Dios Su Esposo Santo José Los Apóstoles y los Mártires El Viado Stanley Rotter Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de la incislección Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia, peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro Bispo Antonio Al Ordena Episcopal A los presbíteros y diálogos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos de juntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre, omnipotente Unidad del Espíritu Santo Con honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Quieres la reclamación del Salvador Enciendos y divina enseñanza Nos atrabemos a decir Padre nuestro 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 Límanos de todos los males Señor y concédanos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, nos tenés la paz y la unidad. Tú que vives y renas por los siglos de los siglos. La paz, señores, de siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 Corte Cristo. Corte Cristo. Corte Cristo. Si como a la mano se abre el propio corazón, si no entiendo a pleno la palabra humanidad, si cuando he caído lo hago nada por cambiar, soy la ronda de la razón. Sobre Cristo. ¡Suscríbete! 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 Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, conciéndonos que este don, que el mismo nos dio con tan elevable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. En algunos avisos muy cortos, en primer lugar de todo, yo quiero expresar mi gran actitud a las hermanas, para cantando por nosotros. Gracias, hermanas. Un aplauso para ellas. Un tesoro en el campo y un perla de precios grandes, las hermanas tenemos aquí en nuestra parroquia, y todas las religiosas en nuestra diócesis también, pero especialmente las misioneras catequistas de los pobres. Gracias a ustedes. Y ellos cantan mucho mejor que yo. Y también, estamos, como usted mirando, estamos poniendo la misa por internet, ahora el sonido no es tan bueno, estamos haciendo, tratando varias cosas para mejorar, pero se, es como, escucha, se escucha como estamos en un baile. Pero poco a poco vamos a hacerlo. Por favor, se puede poner su ofrenda en la canasta, agradecemos mucho. Y también, después la misa, yo quiero invitar a todos para ayudarnos para sanitar las bancas. Y la última cosa es, esta semana no será ninguna misa durante el día semonar, día lunes a viernes, porque me voy por una vacación de cinco días, o tal vez seis días, y regresaré viernes por la tarde, y me voy y voy por la tarde. Entonces, por favor, reza por mí durante el tiempo y me voy a rezar con usted por esta vacación, no me voy a hacer nada. Tal vez te voy a pescar un poquito, pero ojalá me voy a capturar dos pescados, grandes. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, de Sino y Sorceres, promesca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios.